A esta hora nos trasladamos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde el Ministro Néstor Revelo ofrece declaraciones. Sí, muy buenas noches a todo el país. El gobierno bolivariano informa al pueblo venezolano que durante las últimas 48 horas se lograron desmantelar nuevas células terroristas armadas que han venido desatando focos de violencia criminal que intentan cercenar los derechos a la vida, a la paz, al libre tránsito y al desarrollo cotidiano de la sociedad. En tal sentido se produjo la detención de Víctor Lisandro Salerno y Madelis Hernández Bello quienes financiaban y organizaban actos terroristas en la ciudad de San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Igualmente se detuvo en la ciudad de Caracas a David Sosa Escalante y María Andreina Montilla, miembros del Partido Voluntad Popular. Asimismo se practicó la detención de Héctor González Machado, militante de Un Nuevo Tiempo, Elgio Pedreáñez Paz y Daniel Albornoz, integrantes del Partido Primero Justicia quienes dirigieron actos vandálicos y asaltos a diversos establecimientos en Santa Bárbara del Zulia, Estado Zulia, ocasionando graves daños al comercio local y pérdidas millonarias. En todos estos hechos se incautaron gran cantidad de material explosivo no convencional, bombas Molotov, empleados para las precitadas acciones terroristas, además de otros elementos de interés criminalístico. No cabe duda que la extrema derecha venezolana persiste en su afán de golpe de Estado, orquestado por grupos armados paramilitarizados, asociados a bandas delincuenciales, completamente al margen de la Constitución, al extremo de asediar instalaciones militares con el riesgo implícito de provocar muertes. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia. Y, consecuentemente, ha generado zozobra en la colectividad. En este sentido, llama la atención el caso particular del Estado de Mérida, donde fueron capturados los autores materiales del asalto e incendio de la casa del ciudadano José Ramón Quintero González, campesino, agricultor y artesano, quien goza del respeto y afecto de la comunidad de Pueblo Llano. En este caso, los fiscales del Ministerio Público desestimaron todas las actuaciones policiales llevadas a cabo en flagrancia y ordenaron la libertad plena para los implicados. Por otra parte, se ha llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante lo cual tenemos la plena convicción y certeza que la verdad se impondrá en los tribunales correspondientes. Igualmente, hacemos un llamado al Ministerio Público para que investigue uno de los intentos de homicidio más atroces que hemos visto, como lo es el hecho de intentar quemar vivo a dos seres humanos, hermanos venezolanos. Es un acto salvaje de intolerancia y odio sin límites. Dichos hermanos venezolanos están siendo atendidos por nuestras autoridades de salud y por nuestro gobierno. Es necesario resaltar que el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia admitió sendas, acciones de amparo contra algunos alcaldes en aquellos municipios del país donde persiste la violencia, por lo cual se les ordena cumplir con sus funciones. Dicho amparo constitucional debe ser acatado por los alcaldes en cuestión. su pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, por lo cual están obligados a cumplir con el mandato establecido en razón de la sentencia contentiva de las medidas cautelares. El gobierno bolivariano reivindica la actuación de los diferentes cuerpos de policía de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su estricto apego a la Constitución y leyes de la República, asumidos en su competencia en el restablecimiento, control y mantenimiento del orden público. De igual modo, reiteramos el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, al fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica a través de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es igual decir al proceso de paz que merece nuestro pueblo, el cual se realizará en julio de este año, al igual que las elecciones regionales en diciembre de este año. Nosotros desde aquí llamamos al diálogo para que de la mano del pueblo venezolano podamos seguir construyendo la paz de nuestra amada nación que será siempre nuestra principal victoria. Que viva la paz. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.